La Delegación de Urbanismo inició el pasado mes de septiembre las intervenciones previstas en el Plan de Empleo Rural. El programa invertirá 420.000 euros en más de tres cuartas partes destinadas a mano de obra para la reforma de distintas calles de Marchene y la mejora de los parques de Chateodam, Teresa de Calcuta y Senda Ancha. En la actualidad, los operarios contratados con cargo a los fondos del denominado PER trabajan en dos zonas, Calle Espíritu Santo y Parque de Chateodam. En este último, la intervención se centra en la mejora de los accesos a la zona infantil. Se está actuando sobre todo en el parque de Chateodam. Como veréis, el parque se encuentra ahora mismo cerrado porque estamos haciendo sobre todo el acceso peatonal a lo que es el parque infantil. Lo que queremos sobre todo es evitar el tema de las aguas. Como sabéis, cuando llovía, pues aquello estaba inutilizable para que las personas pudieran acceder al parque y lo que estamos haciendo es un acceso peatonal para que realmente los niños, los padres y las madres estén lo más cómodos posible y que realmente las aguas no afecten a lo que es el desarrollo de ese parque. En ese estamos actuando ahora mismo. Hemos actuado también en la calle Milagrosa, en rebajes de calles peatonales. Otra de las actuaciones contempladas en el plan afecta a las aceras de la calle Estudio y en Sánchez de la Calzada en Rojas Marcos. En ambos casos, la planificación de la Delegación de Urbanismo contempla que ambas deben estar concluidas en condiciones normales antes de Semana Santa. Se trata de dos intervenciones que tienen prioridad sobre el resto de actuaciones, pues durante su ejecución afectarán al tráfico en la zona. Y ahora seguramente comenzaremos con dos grandes obras que es el acceso sobre todo a la parte del SAE. Como sabéis, esa acera es una acera bastante estrecha y lo que vamos a hacer es agrandar esa acera y promover los rebajes correspondientes para que la gente pueda llegar a un edificio público que realmente está teniendo una gran demanda. Y después vamos a hacer también la obra de ensanchamiento de la calle de Rojas Marcos. Lo que vamos a hacer es quitar uno de los bordillos de la acera para que realmente el tránsito del tráfico sea un poco más cómodo y hacer mejor el tema de la acera del margen, si no recuerdo, mar izquierdo. Estas son las dos obras que queremos hacer, que vamos a empezar próximamente, porque realmente son las que pueden tener luego más impacto, luego después, en Semana Santa, y queremos que estén actualizados. En Rojas Marcos, como sabéis, en la confluencia justo con la calle Botero, hay muchas veces problemas del tráfico rodado. Cuando quiere bajar un coche y con los coches aparcados, pasan justo los coches rozándose los espejos. Lo que hemos hecho es medir las dos aceras. Las aceras tienen medidas de dimensiones diferentes, tanto la izquierda como la derecha. Vamos a poner las dos exactamente igual, con lo cual vamos a poder recortar 20 centímetros a esa calle, para poder ensancharla en el tráfico rodado, con lo cual le vamos a dar el margen suficiente para que realmente se pasen con comodidad y no haya realmente muchas veces que haya atascos y colasos justo en ese punto. La Plaza Juan Navarro, ubicada en la barriga de Senda Ancha, será otra de las intervenciones. El objetivo es recuperar la plaza para uso de los vecinos y regular el estacionamiento en la zona. Dos obras que ya son de mayor calado, como es un ejemplo la barriada de Senda Ancha, lo que es los antiguos pisos de Carrero Blanco, que allí va una plaza que queremos reconstruir, que yo creo que realmente va a ser una de las obras más importantes del PER, que esa sí se va a demorar más en el tiempo y esa queremos hacer una planificación más concreta para que realmente los vecinos sean los menos perjudicados posibles. Está justo en lo que es la parte de atrás de lo que era la imprenta. Pues, como sabéis, esa es una calle sin salida. Ahora mismo está cortada el tráfico rodado, simplemente es para aparcamiento de los vecinos. Lo que queremos hacer es una reorganización de los aparcamientos de esa zona y ampliar lo que es la parte donde está la parte de la arboleda y el tema de los asientos para convertirlo más en un pable, como en una plaza o parque, tanto para personas mayores como para que puedan jugar los niños. Yo creo que es un buen sitio porque realmente el uso de tráfico rodado allí es muy poco y realmente, si entráis ahora mismo en la situación en la que se encuentran ahora mismo, pues las aceras están en muy malas condiciones y realmente yo creo que aquello podría ser una buena plaza dentro de lo que es el barrio de Madre de Dios. En eso se va a hacer un proyecto un poquito más a fondo, en el cual se va a tener en cuenta a los vecinos. Vamos a tener una reunión con los vecinos, que van a ser los vecinos afectados, del bloque más próximo que hay allí, para contarles realmente la rehabilitación que queremos hacer de aquella plaza y tenemos que tener en cuenta las demandas de los ciudadanos. El parque situado en la calle Teresa de Calcuta será la tercera zona de ocio en la que se actúe con cargo al Plan de Empleo Rural este año. En esta ocasión la intervención mejorará la zona infantil e incluirá un área destinada a animales domésticos. La calle Madre Teresa de Calcuta, que es el otro parque también, en que se va a hacer una intervención bastante considerable, entre esa y la obra de Senda Ancha, creo que van a ser las dos obras más gordas que va a tener este año el perro. Porque el parque de la calle Madre Teresa de Calcuta, como sabéis, es el rincón justo que termina del Camino del Loro, donde está el parque de los niños. Como sabéis, ahí teníamos una problemática con el tema de los perros, de que iban muchas personas allí. Y la verdad es que era un sitio bastante conflictivo entre el ocio de los niños infantiles y las personas que van allí. Entonces lo que queremos hacer es, en una de las esquinas, hacer un pipicán que tenga un acceso por una zona y después la otra zona enlosarla y ponerla realmente para que el acceso de los carritos de la gente de las madres para la zona infantil esté en buenas condiciones, puedan sentarse y puedan disfrutar allí con sus hijos. Con lo cual ahí también va a ser una reforma importante. La mejora de aceras o de la red de abastecimiento de otras calles completan una intervención que supondrá una inversión de 427.000 euros, más de 300.000 destinados a manos de obra, una planificación que debe estar concluida en junio de este año. Después se actuará también en Sagrado Corazón, en la calle Sagrado Corazón. Lo que haremos es cambiar seguramente la acera y meter nuevas tuberías. Y se está ahora mismo actuando también en la calle Espíritu Santo en su encuentro con la zona del Arenal. Ahí lo que estamos haciendo es evitar un problema de tráfico con el ensanchamiento también de las aceras, ya que es un punto conflictivo entre las aceras y los peatones y realmente lo que estamos haciendo es mejorar la accesibilidad en ese punto. Las obras tienen un montante de 427.000 euros, el material es 129.000 euros y la mano de obra unos 307.000 euros. Realmente es una cuantía bastante considerable, estamos tocando mucho de los puntos. Siempre, si hay mejoras, como había un ejemplo de mejoras en los contratos de materiales o lo que sea, lo que se hace es ver diferentes deficiencias que puede haber en otros puntos del pueblo y si hay que hacer un rebaje puntual o hay que hacer algún tipo de obra menor, pues se utilizan también este tipo de materiales y estas personas para mejorar realmente el entorno de Marchena. Hemos empezado en el mes de septiembre y continuaremos progresivamente dependiendo de hombres del calendario. Un ejemplo, tenemos prioridades en diferentes calles, como puede ser un ejemplo la zona del SAE o la zona principal, como es Rojas Marcos, en los cuales afecta mucho al tráfico rodado porque realmente es el centro de Marchena y afecta mucho a la accesibilidad. Entonces, esas tienen prioridad de hacerla antes de Semana Santa para que realmente todo esté en funcionamiento y esté todo acorde para que las procesiones y la vida normal siga dentro del municipio. Otras, como un ejemplo puede ser la plaza que te estoy comentando, pues esas tardarán más tiempo porque es una reforma, hay más profundidad y después fuera aparte queremos hacerlo también colaborando con los vecinos por si tienen diferentes propuestas o diferentes cosas que podamos hacer modificaciones correspondientes.